Seguro muchos de ustedes hayan quedado sumamente tilteado con el título y la miniatura que acaban de ver, pero denme una chance de explicar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Cuartel del Metal, soy Fede Solari. Todos están, como siempre, muy invitados a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes, vinculado al mundo del rock y del metal. Si les gusta lo que hacemos pueden dejar su like, pueden comentar, compartir este video y todo lo que saben que pueden hacer para que este canal siga creciendo. Ustedes saben cómo funciona la plataforma. Bueno, por pedido del amigo David, ya hace un tiempo que se había solicitado la realización de este video a través de una generosa cooperación en un stream. Recuerden que si quieren solicitar videos a pedido lo pueden hacer con una cooperación a través del Supergracias o en nuestros directos a través del Superchat. Y vamos a hablar un poco hoy acerca de la corta carrera, al menos comprendiendo los años en los cuales hubo lanzamientos discográficos, de una de las bandas por ahí más reconocidas dentro del ambiente underground, quizás, entre los fanáticos de la escena Gothic Doom Metal. Y me estoy refiriendo al grupo noruego The Sins of Thy Beloved, una banda que ya, bueno, extinta, obviamente, formada en Rogaland, en Noruega. Formada en el año 96 bajo el nombre de Purgatori. Obviamente, Purgatori es un nombre netamente común dentro de la industria del metal. Creo que la banda se fijó y ya como que había 12 bandas que se llamaban Purgatori. Así que decidieron ponerse un nombre un pelín más original, un pelín bastante, creo yo, como The Sins of Thy Beloved. El grupo fue formado, bueno, la verdad que un montón de integrantes a la banda. Pero por Glenn Morten Nordbo en guitarras y voces harsh o voces guturales. Por Stick Johansen en batería, por Ola Arrestad en bajo. Y por Ariel Christensen, que también es guitarrista y se desempeñaría como segunda backing vocal, que también metería algunas voces harsh. Bueno, es curioso, ya vamos a pasar a hablar un poco del estilo. Muy rápidamente se sumaría la cantante estelar de The Sins of Thy Beloved, que es Anita Augland. Y luego completarían Anders 2 en teclados, Ingrid Stensland en teclados también, o sea, doblete de teclado. Y una de las figuras más importantes de la historia de The Sins of Thy Beloved, Pete Johansen, violinista para mí. Uno de los mejores intérpretes de violines en la historia del metal. Ahora que está todo el mundo con el loco de Neuli Vizcaris, Tim Harsh o Hersh, que se llama, no sé cómo es. No, Tim Charles, cualquiera. Pete Johansen no se queda atrás viejo, para nada. El loco también tocó en discos de Tristania, en uno de las Sixties and Sevens de Sirenia. O sea, se movía bien por esa escena gótica, dumera, ¿no? Así que, bueno, esta banda realmente, como digo que es para fanáticos de la escena, porque verdaderamente solo sacaron dos discos de estudio, un EP, lanzaron anteriormente, un EP que se llamaba All Alone, antes de ser tomados por Napalm Records. Napalm Records se dedicaba bastante a la edición de este estilo de música en aquella época. Hoy a día también lo hace, pero ha aperturado un poco más el paraguas, lanzamientos de Tristania. Theater of Tragedy no, Theater of Tragedy lo editaba Massacre Records. Pero bueno, había grandes nombres también pasando por ahí, ¿no? Y rápidamente, en el año 98, The Sins of Dive Beloved presenta un disco llamado Lake of Sorrow. Y no solamente es importante para la escena del doom gótico, sino que también este disco, Lake of Sorrow, no es de los pioneros, porque incluso a esta banda muchos las tildaban de wannabe. Una banda como Theater of Tragedy, que por ejemplo, Anita tenía una voz muy similar, por ahí con un poquito menos de power y un poquito más ominosa que la de Lee Christine, ¿no? Que es esta voz como, no soprano tampoco, pero aguda. Sí, obviamente, talentosa y oscura también, acompañando a la obra de la música. Y las voces harsh, obviamente, del vocalista masculino. Como dije, en este caso, al menos la gran mayoría es de Glenn Morton Nordbo. Entonces, como que muchos se los acusaba de eso, incluso en entrevistas la banda había dicho, sí, o sea, nos gusta la banda, pero no sabemos por qué nos comparan tanto con Theater of Tragedy, bla, 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 no sé qué. Bueno, el mundo del metal siempre se basó mucho en las comparaciones. Y en el año 98, como dije, sale Lake of Sorrow a través de Naples Records, el primer disco de larga duración de The Sins of Dive Beloved. Este es un disco que, por ahí, se diferenciaba un poco de lo de sus pares, porque, a diferencia, por ahí, de una producción un poquito más pristina, que podría llegar a tener, como dije, un Beyond the Veil de Tristania, o el Velvet Darkness They Fear, que es un discazo total de Theater of Tragedy, tenían un sonido, por ahí, un poco más pulcro, que acompañaba el enganche de las voces que se hacían, de tanto las guturales como las limpias, de los elementos sinfónicos de la música, de los teclados, y sobre todo, una gran diferencia que tenía The Sins of Dive Beloved, que al menos yo percibo con un grupo como Theater of Tragedy, por ejemplo, que ya se lo comparaba tanto con ellos, es que en Theater of Tragedy las voces limpias y harsh se solapaban, no en todo momento, pero en muchos momentos del disco y en prácticamente todas las canciones. The Sins of Dive Beloved, en este disco, y las dos primeras canciones que abren Lake of Sorrow, My Love y The Kiss, son un ejemplo de contrastes y dinámicas en el disco, y de cómo cada momento, o en cada parte, digamos, en parte A, parte B, parte C de las canciones, íbamos percibiendo momentos de dominancia de distintas voces y de distintos elementos. My Love y The Kiss para mí son canciones muy similares entre sí, que tienen una construcción con violín muy preponderante. En My Love, sobre todo, esa escalita que va haciendo ahí, que hasta incluso me tira vibras noruegas más trus, o sea, había melodías en In the Nightside Eclipse de Emperor que sonaban así, con el teclado, obviamente, ¿no? Pero bueno, quién sabe de dónde habrá sacado sus influencias Pete Johansson, tenía un gran laburo ahí. Una producción también, como dije, que no era tan nítida, que no estaba, en este disco al menos, de The Kiss of I Love, que era bien oscura, mala onda, o sea, el sonido de guitarras estaba bien, pero no estaba enterrado en la mezcla tampoco, como he leído algunos decir, pero no era preponderante ni el sonido ni el estilo de composición. La base de este estilo, las guitarras sobre todo, se basan en hacer base, en generar una base sólida para que puedan brillar distintos elementos, y sobre todo el violín, o sea, no había tanta importancia en violines en este estilo hasta que llegó una banda como The Kiss of I Love, que lo ponía en un primer plano en todo momento. Si no escuchan la intro de Worthy of You, que este tema ya había estado en el EP debut del grupo, donde tenemos una intro de casi tres minutos de violín, que no sé, man, parece que estás escuchando un compositor, no sé, clásico, viste, barroco, y luego, bueno, entra el tema, que ahí también tenemos algunas de las primeras variaciones, algunos tempos atresillados, y que se demuestran un poquito más interesantes. Lake of Sorrow está buenísima, hermoso laburo de piano, la verdad que me encanta, hay una partecita llegando al minuto cuatro y pico, más o menos, donde hay una melodía de piano, verdaderamente con una bate que acompaña ahí, hermosa, hermosa canción, buenísima, Until the Dark, que para mí, si bien todas las canciones del disco tienen una vibra relativamente similar, se me hace como la balada, no sé por qué, por el tipo de melodías que se emplean, puede ser tal vez porque en esta canción tampoco hay voces harsh, es la única canción del disco, en donde Anita canta, bueno, adopta el rol de protagonista total, y está buenísima, y ahí también algunas quejas de este disco que se han propiciado, es que sí, rítmicamente no tiene mucho para ofrecer, y, o sea, es Doom, y es Gothic Doom, y muchas de estas bandas estaban, no estaban variando tanto en lo rítmico, al menos con este tipo de composición, por eso creo que Lake of Sorrow es un disco tan bien valorado, y que ciertamente lo merece, para mí es un excelente disco, y yo sin ser un gran fan del Doom Metal, siempre que se lo lleva por estos terrenos más únicos, me llama mucho la atención, no sé hasta antes de hacer este ejercicio, si yo había escuchado este disco completo, la verdad, me declaro culpable, sí conocía la banda, claro, y sabía cómo sonaban, pero este disco completo suena muy uniforme, no tiene muchas bifurcaciones raras, más allá de, como dije, algunas preponderancias de violines, y cosas así, y cosas que vuelven a este disco, la verdad que una gran masa de sonido bien hecho, y creativo también para la época, por eso, digo, gustándome mucho los laburos de Theater of Tragedy, de, este, de, como dije, de Tristania, no sé, no estoy hablando de Paradise Lost, de My Dying Bride, de bandas así, porque estamos hablando de estos grupos, que empezaron a impulsar, la utilización del término Beauty and the Beast, ¿no? La Bella y la Bestia en las vocales, a día de hoy no se piensa en una banda como Draconian, por ejemplo, que hace mucho eso, se lo debe también mucho a grupos como estos, entonces cuando se empezó a cuñar ese término, creo que podemos armar ese espectro de bandas, para empezar a comparar discasos, la verdad, muy bueno, fue muy bien recibido, y bueno, ahí ya como que la banda tenía proyectado, empezar a laburar bien, mucho, de hecho, porque yo digo en el título también que, The Sins of Time Beloved es una banda que fracasó, porque hay una entrevista que yo encontré acá, que le hacen a Glenn, donde él dice, en un momento, esto fue, es una entrevista realizada, antes de que salga el segundo disco, de The Sins of Time Beloved, que es el Perpetual Desolation, que le dicen, por lo pronto tenemos muchas cosas para hacer, aún nos quedan tres álbumes más por realizar, y todos sabemos que Perpetual Desolation, fue el último álbum, de The Sins of Time Beloved, y no fue tan bien recibido, como Lake of Sorrow, ni de cerca, yo tengo que arrancar diciendo, que es un disco que me gusta, tiene aspectos, que me llaman la atención, si es verdad que la producción, es mucho más moderna, los enfoques vocales, se van por ahí un poquito más, hacia lo black, sin ser tan extremo, por ahí tan dinámico, rítmicamente, imaginen un infetamine, de Cradle of Field, este, bueno, por ahí, se empezaban a irbanar algunas cositas, y, había algunos elementos, que realmente me funcionan, en algunas canciones, pero otras en las que no, por ejemplo, The Flame Wrath, que es la canción que abre, esto sí que me da bastante cringe, cuando lo escucho, que hay unas voces, de Anita que hace, como no sé, si fuesen gemidos así, descolgados, que yo digo, ¿quién te dijo, que esto quedaba bueno, en el disco? porque en el disco anterior, había como unas secciones ahí, de spoken word, donde su voz, parece que está filtrada, como que la estuvieses escuchando, escuchando por un micrófono viejo, que a mí no me gustaba mucho, pero no me daba tanto cringe, como escuchar eso, que no se escuchaba más pulcro todavía, lo que me hace pensar, que lo tomaban como algo más serio, y a mí no me gustaba, o sea, no me gusta, y hay algunas secciones también, donde los elementos experimentales, y me refiero por ahí, a partes con música electrónica, y con algunas cositas así, teclados medio raros, se alargan mucho, en The Flame Wrath, tenemos una parte como de dos minutos, random en el medio, donde se corta la canción, y luego, se reintroduce una idea vieja del tema, después de un hiato, como de dos minutos, electrónico, raro, no sé, quién le dijo a la banda, que quedaban bien esas cosas, pero no me gustan, pero distinto es el caso, en The Mournful Euphony, que es el tema 7, que hay una de estas partes, que luego, te introduce una modulación interesante, armónica, que ahí sí funciona, porque se usa de manera más económica, y me parece que está mejor pensado, hay buenas canciones, Pandemonium es un temazo, realmente es un temón, nadie me puede negar que ese tema es una bomba, Nebula Queen está buena, el resto del disco como que, ni, o sea, son los elementos que acabo de describir, también la banda, el core, digamos, es muy similar a la anterior, salvo que este disco, para mí, ya se va alejando un poquito del doom, al 100%, porque, como dije, el disco anterior rítmicamente, tiene muy pocas variaciones, por ahí el último tema, y el tercero, como dije, que va atresillado, pero en realidad es un tempo, tum, tum, pa, tum, 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 pa, así, o sea, es un doom, que está muy centrado en la melodía, y en la armonía, y en los contrastes vocales, como dije, o de ambiente, un disco bastante atmosférico, también, en ese aspecto, este disco ya, como que explora más ritmos, la producción, le resta un poquito, ese valor más atmosférico, del doom, más mala onda, y, si bien hay guturales, hay voces más agresivas, más raras también, o sea, la primera voz que escuchamos, en The Flame Wrath, es una voz medio blacker, con unos cortes de toms, también que hay en la intro, está curioso, pero ya no, no va por el tempo, doom, todo el tiempo, o sea, no apela a esa lentitud dominosa, que te buscaba el Lake of Sorrow, como tal, este busca aperturar, un poco todo, y bueno, lo vemos en el caso, de la canción del final, que es The Thing That Should Not Be, el cover, un cover de Metallica, del disco Master of Puppets, que es raro, porque vos la escuchás, ahí sí tenemos, como un contraste, mucho más cercano, y definido de las voces, porque, por ejemplo, la primera frase, que escuchamos, es Messenger of Fear and Sight, Dark Deception Kills the Light, eso es lo que dice, la letra de Metallica, que no vamos a hablar de las letras, de The Sins of Dive Love, mucho tampoco, son letras, normales, de lo que es el gótico, o sea, hablando del sufrimiento, del dolor, del amor, del odio, como este también contraste de emociones, muchos dicen, que la banda, la verdad que escribía como el culo, es verdad, hay muchos errores gramaticales, en la escritura, de las letras, y muchos decían, ¿por qué no escriben en noruego, si no dominan el inglés? bueno, porque la banda querés escribir en inglés, está bien, ¿por qué no te metes en lo tuyo? no, mentira, pero bueno, no me importa, yo estoy acá para hablar más del estilo, y del legado musical, que han dejado, entonces, tenemos primero, el Dark Deception, no, el Messenger of Fear and Sight, lo dice, Anita, ¿no? lo dice ella, y aparte cambia la melodía, dice, en lugar de decir, dice, Messenger of Fear and Sight, algo así, como que cambia la melodía de la canción, y la hace más, más gótica, no sé, y después el Dark Deception, lo grita, este, bueno, no sé cuál de los dos lo grita, imagino que será Glenn también, porque él hace casi todas las voces, pero tranquilamente, no sé, en un tiro lo gritaba Arid, Arid, ¿no? o Arid, no sé cómo se dice, no me termina de cerrar del todo el tema, y el solo de violín despunta un poquito, no es igual al de Kirk Hammett en el tema, el de Kirk Hammett ahí es un poquito más ruidoso, y nada, hay un gran laburo de violín también en este disco por parte de Pete, pero justamente en ese solo creo que no brilla, y sí el violín brilla mucho más en el primer disco, sin duda, tiene líneas bastante más memorables, y creo que de por sí el Lake of Sorrow es un disco bastante más memorable que el Perpetual Desolation, por más de que no está tan malo como dice la gente, para mí tiene cosas muy disfrutables, sí que no impacta de la misma forma, y como que ya se está empezando a volver un gótico un poco más genérico, ¿no? el Lake of Sorrow aún innovaba un poquito. Muy poquito después del lanzamiento de este disco, tanto Anita como varios miembros de la banda deciden dar un paso al costado, porque estaban cansados de girar, o sea, alegaban desgaste, y no querían tocar, no hay tanta información de por qué, realmente yo estuve investigando, y no encontré prácticamente nada de información de The Sins of Dive Love, no hay muchas entrevistas, hay poco contenido, incluso algunos de los integrantes de The Sins of Dive Love, luego pasaron a formar un grupo llamado Sound, o Sabn, se escribe con esa B medio true, así que vaya uno a saber cómo se pronuncia, y no hay mucha data tampoco de esta banda, hubo una vocalista que llegó a reemplazar a Anita en ese momento, se llamaba Heg Marie Anby, la verdad en ese periodo la banda pasó con poca y nula trascendencia, en el 2007 volvió Anita a la banda, pero las actividades estuvieron muy limitadas, y no fue hasta 2012, 2013, que oficialmente Pete Johansson declaró que The Sins of Dive Love estaban separados oficialmente, y desde ahí pinchó a la banda. Entonces, ¿cuál es el legado de este grupo? Primero que nada, dentro de los conocedores de lo que es el Gothic Doom Metal, es una banda importante, claro que sí, sobre todo el Lake of Sorrow, que podría ser uno de los más grandes discos de este estilo, sin lugar a dudas, al menos con esta fórmula de Beauty and the Beast vocals, y que bueno, realmente es muy aclamado por la fanaticada de la banda, por la fanaticada del género, es muy reconocido, pero que no excede tampoco a aquellos que no estén muy metidos en la escena, yo si voy le pregunto un thrasher seguro, ¿qué opina del Lake of Sorrow de Sins of Dive Love? Así que, ¿qué es eso? ¿Gome? ¿No? Entonces, a diferencia por ahí de una banda como Paradise Lost, que si yo le digo, che, ¿qué opinas del Draconian Times? Bueno, en un tiro puede no lo escuchó, pero te va a saber decir de qué se trata la banda, ¿no? Tal vez, tal vez, si está muy anichado en su mundo, no. Entonces, creo que el impacto primordialmente es en la escena, o en las personas que consumen este tipo de música. Pero lamentablemente, yo no puedo no considerar a esta banda como un fracaso. O sea, sí, dejaron una, estuvieron activos que, oficialmente, con cuatro o cinco años, después con muchos vaivenes, y realmente es una banda que para mí no logró conectar muy bien, más allá del primer disco, porque el segundo disco, como dije, que está bueno, pero se nota que había una disparidad de ideas total. A mí el hecho de la carencia de uniformidad en el Perpetual Desolation, me habla de una banda por ahí que no se estaba entendiendo mucho, o que estaba teniendo un poco de complicaciones decidiendo por dónde iban a llevar su música. Y eventualmente el fracaso es evidente, porque Glenn dijo que se venían tres discos más, y solo pudieron sacar uno más antes de que se empezara a dar un caos en el seno de la banda, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, es un grupo que es importante que conozcan, si les gusta nutrirse culturalmente de bandas del estilo, ni hablar si les gusta ese género musical, y sobre todo la escucha obligada que se llevan de acá, para mí, al menos es el Lake of Sorrow, es un disco que está bueno, realmente tiene mucho, sobre todo por las melodías y las armonías, como dije, y los contrastes, y el violín, man, qué manera de hacer llorar y hablar a ese instrumento en este disco, y también amalgamado con la base densa de metal que te propone la banda en ese disco. El segundo también lo pueden escuchar, claro que sí, es un poco más largo, duró una hora con seis minutos, el segundo son nueve canciones, pero bueno, van a encontrar una banda sonando un poquito diferente, con remanentes de su ADN, claro, varios, pero un poco más distinta. Así que esa es mi impresión de The Sins of Davey Love, qué opinan ustedes de esta banda, me encantaría saberlo, me encantaría que me cuenten, por mi parte se fue todo, y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos, hasta luego, chau.